¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les trae tu video de los tpcos capiteles de Grand Cross, la versión global. Esta información de la colaboración con ReZero ya la pusieron mucho más temprano de lo que normalmente lo hacen, pero bueno, no importa. La actualización será el 5 de septiembre a las 6pm y terminará a las 9pm, mantimiento de dar 3 horas. Puede extenderse por cualquier situación, pero obviamente esperemos que eso no ocurra. Va a quedar todo el mismo lunes, obviamente, para qué esperarse hasta el martes. Quieren los dineros, así rápido. La colaboración con ReZero, ya se sabe, la versión japonesa, todo pasa primero. Los nuevos héroes, obviamente la versión global tiene más presupuesto, poniéndonos aquí las animaciones, bueno, los gipsitos de los personajes. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Nuevo contenido, va a estar la tienda de intercambio disponible. Estas son las recompensas de intercambio. Una vez llegues a los 600 puntos en el banner, puedes intercambiar 3 monedas de colaboración de ReZero por algún otro personaje que no tengas, o si quieres mejorar el ultimate de alguno. Las nuevas reliquias. La primera es de Echidna. Dice que incrementa el daño dado del héroe a enemigos debuffeados por un 35% y reduce el daño tomado por un 15%. El de Reinhardt incrementa el HP máximo del héroe por un 6% e incrementa la posibilidad crítica por un 4% cada vez que un aliado utilice un skill limitado a 5 veces. El de Emilia incrementa el daño dado del héroe a enemigos congelados por un 100%. El de Rem incrementa los stats básicos del héroe por un 10% por cada aliado de la misma raza en el campo de batalla. El de Ram incrementa los stats relacionados al ataque por un 30% cuando el héroe utiliza un skill de ruptura. Obviamente primero añade el aumento en sus stats antes de la activación del skill. Y esta Beatriz incrementa la posibilidad crítica y el daño crítico del héroe por un 80%. Todas las reliquias las puedes crear en el evento, son técnicamente gratis. Así que asegúrense de hacer todos los eventos donde vengan los cofrecitos para los materiales y que no se pierdan de ninguna de las reliquias. Los nuevos bundles que van a estar disponibles de diamantes y de tickets para que los compres. Unos están limitados solamente a uno por persona y hay otros que están a más de tres. Y otros bundles, si quieren comprar, todo esto es de paga así que ya saben. Actualizaciones en el sistema, dice que cuando asocias un héroe con una gracia, la gracia será mostrada. Bueno, los detalles de la gracia serán mostrados como se ven aquí en las imágenes. Vas a poder hacer una compra múltiple en las tiendas para que no la estés seleccionando. Aquí nada más de pocas le picas en donde dice comprar múltiple. Seleccionas el que quieres y vas a poder comprar la cantidad que te diga ahí que es la máxima que puedes comprar. Va a haber una mejora en el diseño de petrificación y efecto de congelamiento. No sé cómo se va a ver ahora, pero va a tener un nuevo diseño. Ya puedes registrar todos los materiales, las pociones para la experiencia para los personajes para que sea más rápido. Así no tienes que estar seleccionando uno por uno. Tú ya nada más eliges, digamos tienes muchas comunes que quieres deshacerte de ellas. Después seleccionas la común, le das únicamente a esa, aplicas y listo. Se va a poner para que se lleve al nivel máximo al personaje. Obviamente si tienes lo necesario para el nivel máximo. Igual también eso es para las monedas de superdespertar. Digamos que no quieres gastar ninguna SSR. Tú ya nada más seleccionas las monedas que quieres utilizar y listo. Mejora en la comida de platillos. Cuando seleccionas comer platillo en la pantalla donde están los equipos. Ahora tendrás la opción de ir a la cocina o completar ahora para hacer todo más sencillo, más rápido. Todo esto es para mejorar la velocidad en el juego. Incluso los sets de artefacto ya te lo van a mostrar ahora más sencillo. Hasta los aumentos que tengan al subir de nivel y todo eso. Bueno, nuevos eventos. Evento de logueo. Vamos a adquirir recompensas solamente por loguearnos. Al día 14 es la RAM gratis. Vamos a tener un total de 20 diamantitos, entre otros materiales. Bueno, es de superdespertar bastante bien. Asegúrense de no perderse un solo día para que puedan recibir todas las recompensas. Ya saben que creo que si pierdes un día, pues ya no las recibes todas. Porque es hasta el 19. Desde el 5 hasta el 19. Así que pues entren todos los días. Estarán los sets de trajes. Desde el 5 de septiembre hasta el 19. Todos son por dinero. Menos los SSR, esos son por diamantes. Igual para Reinhardt. Son dos trajes que compras con dinero real. Y uno que compras por diamantes. Además de que estarán estos trajes para los personajes anteriores. Ya todos estos si son de meterle dinero si quieres comprar. Si no, pues ahorrate la billetera. Este, millones especiales. Donde vas a poder obtener un total de 10 tickets para que estires en el banner. Un multi gratis. Y al final de todas las recompensas es una REM gratis. El evento de historia. Tenemos aquí donde dice R0. Ponemos aquí el bannercito este. Y te vas a poder ir a ver la historia. Una vez completas las misiones principales. Vas a recibir 9 diamantes. Dos cofrecitos que vienen en los materiales para crear reliquias sagradas. Padres de evolución SSR. Y un ticket de tirada SSR. Pero es en el ticket normal. El ticket chafilla. Evento de bingo. Utilizarás estos dos tickets. Ya saben como funcionan los eventos de bingo. Este, las recompensas son todas estas. Dos cofres de materiales para crear reliquias. Arma, traje y accesorio para esta REM. Y estas son las otras recompensas que van a estar disponibles para que puedas obtenerlas. Vamos a enfrentarnos ahora a los conejitos. Creo que ya no será este wey feo. Ya, ya crecieron. Ahora son los... Ah no, mentira. Batalla decisiva. Peerlejuice va a estar disponible a partir del 12. Ah bueno, entonces va a ser contra los dos. Completa los escenarios para obtener materiales de intercambio. Puedes completarlos 5 veces al día independientemente de la dificultad. Y se resetea a las 12 de cada día. Este, habrá unas recompensas basadas en el número de veces que completemos los escenarios. Este, cuando lleguemos a las 9 nos van a dar otro cofre. Donde están los materiales para las reliquias. Y a las 15 completadas. Total de 5 diamantitos. La tienda de intercambio dan todo esto. Este, arma, traje y accesorios para este REM. Y para Beatriz también. Y para RAM. Pero si ya las tienes. Se van a volver materiales para mejorar. Trajes, armas y equipamiento. Este, evento de colaboración gratuito. Ah bueno, el evento de las reliquias sagradas. Sí, obviamente. Estos son los materiales. Ojo, puedes utilizar como siempre los materiales estos. Para crear cualquier reliquia de colaboración. Obviamente de las cuales ya hubo colaboración. O sea, King of Fighters. Y con el slime. Y aparte esta de reservo. Pero. Son contadas. Únicamente para los personajes. O sea, si tú tiras por alguno. Digamos que no te interesa. Ni Emilia. Ni la. Esta, ni la REM. Dicen. No me salieron. No importa. No pasa nada. Pues los dos cofrecitos. Que eran para crear reliquias para ellas dos. Puedes utilizarlo para los de otra colaboración. Que no alcanzaste a hacer. Pero pues yo recomiendo que tiren por todos. De todas maneras. Quién sabe si vuelvan otra vez. Como aquí dice aquí abajo. Este evento de materiales de mejoras de King. Vas a poder intercambiar estos materiales por estos otros. Todo esto. Como siempre hay eventitos de King. Para hacer más fácil la vida según. Este. Detalles del evento de busteo. Pues va a haber super y ultra suces. Para darles experiencia a los personajes. Este va a haber un super y ultra suces. También cuando desensambles los equipamientos. Todas las villas de la tienda van a estar abiertas. Te van a costar poquito menos. El AP para los eventos de historia. Y eso también va a costar menos. Muchas cosas. Muchas cosas. Eventos de selección de héroe de recompensa. Bueno. Vas a poder seleccionar. A Emilia. A REM. Y a Echidna. Para elegir. Que te den los regalitos diarios. Obviamente es por lo que dure el evento. Desde el 5 de septiembre hasta el 19. Una vez se acabe. Se van. Y vuelve al que tenías anteriormente. O vuelve a ser Elizabeth. La verdad no lo sé. Pero está para que elijan una de esos tres personajes. Hope Pass. También va a estar disponible. Ya saben también cómo funciona. Cuáles son los intercambios ahora. Bueno. Para esta mono. Y para el Tarmiel Rojo. Y para la Jormungandr. Así que si no llegaron a obtener alguno de los trajes de ellos. Pues ya lo van a poder hacer. A mí me interesan los nuevos de la mono. Así que. Por eso me voy. También estarán estos de Ludociel. Y entre otros personajes. Pues si también les hace falta. Evento de batalla. Estará el campamento especial de los Caballeros de Liones. Una vez que completas todas las misiones. Están a dar dos diamantitos. Y las recompensas son frascos de AP. Dice que no hay límite. Bueno. Puedes completarlo las veces que sea. Así que eso está muy bien. Puedes obtener los dos diamantes el mismo día. Van a arreglar algunas cosas. Mejora en otras. Aquí dice que. Efectos de búsqueda. También lo van a hacer más rápido. Más sencillo. Vas a poder buscar por efectos de buff. Y efectos de debuff. Pues bueno. Es todo. Ahora sí. A ver los nuevos personajes. Que es lo que hacen. Y todo eso. Bueno. Equidna primero. Rarez SSR. Atributo de HP. Raza Desconocida. Su primer skill. Inflinge daño severo. Igual al 300% de ataque. A todos los enemigos. Segundo skill. Inflinge daño. Igual al 280. De ataque. A todos los enemigos. Y los infecta. Por dos turnos. Su ultimate. Inflinge. Incrementa los stats básicos. Por un 20%. El daño dado. De todos los aliados. De raza desconocida. Por un 35%. Por dos turnos. Además de que. Inflinge daño. Igual al 400% de ataque. A todos los enemigos. El multiplicador. Es por 40%. Siendo el máximo. Un total. De 600% de daño. Su pasiva. Por cada aliado. De raza. Bueno. Por cada. Héroe de raza desconocida. En el campo de batalla. Va a incrementar. Los stats básicos. De todos los aliados. De raza desconocida. Por un 5%. Por cada. Enemigo dañado. Con un skill. Aliado. Va a incrementar. Los stats. De ataque del héroe. Por un 4%. Por tres turnos. Hasta nueve. Veces. Bastante bien. Para los. Los personajes desconocidos. Un equipo desconocido. Le va a venir bien a ella. Porque le va a hacer que hagan más daño. La reliquia. Pues ya se vio. Una asociación especial. Con Gother. Le da ratio de penetración. Más 19.2%. Y con Merlin. Le da posibilidad crítica. Por un 19.2%. Ahora si. El matón. El Reinhard. Es rareza. SCR. Atributo. Se equivocaron. Porque es de HP. Es de fuerza. Raza. Humano. Su primer skill. Inflinge daño de flujo. Igual al 30%. De la salud máxima. A un enemigo. Su segundo skill. Inflinge daño severo. Igual al 35%. De la salud máxima. En un enemigo. Su ultimate. Varía. Dependiendo del nivel. En el que esté. El ultimate. Excluye. El buff. Garantizado por. La pasiva. Lo que yo no sé. Es si. El excluir. Elimina el buff. Se pone otro. O. Simplemente no lo cuenta. Pero bueno. Otorga. Otro. De los siguientes buffs. El cual. Es incrementar. El daño dado. Por un 50%. Incrementar. Los stats. Todos los stats. Por un 25%. Evadir. Volverse inmune. A debuff. O no ser capaz. De morir. O sea. Queda la salud. Arreglada. A 1%. Inflinge daño. Igual al 20%. De la salud máxima. A todos los enemigos. El multiplicador. Es por 3%. Siendo el máximo. Un 35%. Al nivel 6. Y también. El multiplicador. Del buff. Va creciendo. Al nivel 3. 5 y 6. E igual. La cantidad de buff. Que se añaden. Van. Creciendo. Dependiendo. Del ultimate. Creo que al nivel 3. Se pone 2 buffs. Al nivel 5. Y al nivel 6. Se pone. Este. 4 buffs. No. Cámara. Al nivel 1. Y 2. Es un buff. Al nivel 3 y 4. Es otro. Son 2. Al nivel 5 y 6. Son los 3. O 4. Bueno. El chiste es que se pone. Al nivel máximo. Se pone todos los buffs. Y te hace. Te hace suyo. Casi no te desinstale el juego. Porque no lo pusieron. Su pasiva. Dice que. Al inicio del turno aliado. Este. Por un turno. Al azar. Se otorga el mismo. Uno de los siguientes efectos. Incrementa. El daño dado del héroe. Por un 50%. Incrementa. Todos sus stats. Por un 25%. Se aplica evasión. Debuff a inmunidad. O se vuelve. Inmortal. Casi casi. Su reliquia sagrada. Se vio. Y tiene una asociación. Especial con Jericho. Le da ataque. Más 280. Y Scanor. Le da resistencia. Más 24.6%. Este wey. Es el. El. El más matón de todos. Si le das. Un pelín de chancita. A cargar el ultimate. O no lo detienes rápido. Te va a hacer. La vida. Imposible. Más. Este wey. Hace que el equipo de Ban. Vuelva otra vez. A la cima. Este. Más por la pasiva. Este del. 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 El. 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 Y. El. 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 nuevos personajes, si le tiran al banner les da la mejor de la suerte yo si le voy a tirar, mi objetivo es tenerlos a los dos pero tener a Reinhardt al nivel 6, así que espero tener la mejor de la suerte y que me salga varias veces pero bueno, este fue el video, espero les haya gustado no olviden darle like, suscribirse acá abajo está en mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video, al rato ¡Gracias!